Son las 6 de la tarde y casi casi 17 minutos. Presten mucha atención a lo que les vamos a contar a continuación porque les puede ser muy útil en su vida diaria. Vamos a hablar de autoestima y vamos a hablar con dos personas a las que hay que presentar de esta manera. Reyes Gil, que es facilitadora de autoestima. ¿Qué tal Reyes? Arracha el León, muy buenas tardes. Bienvenida. Y también está con nosotros Coldo Alonso, que es entrenador emocional. Muy buenas tardes, Coldo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver si definimos qué es una cosa y qué es otra. Lo de entrenador emocional, pues igual ahora lo conocemos un poco más, sobre todo en su versión de coach, que es un poco la palabra que estamos utilizando, pero que al final no es otra cosa que un entrenador en la mayoría de las ocasiones emocional. Pero lo de facilitadora de la autoestima nos suena más complicado. Sí. Viene de High Teacher realmente, que es basada en la filosofía, es unos estudios basados en la filosofía de una metafísica muy conocida y autora de grandes bestsellers como Usted puede sanar su vida y el poder estar dentro de ti. Entonces yo trabajo básicamente con esa filosofía, Luis Hey. De ahí viene el nombre de High Teacher. Pero como era como muy ajeno aquí en España, pues se le dio en llamar facilitadora autoestima, que en definitiva viene a decir lo que el propio nombre indica un poco, ¿no? Facilitar la autoestima, facilitar esos procesos que en algún momento dado está viendo, me da igual, hombre, mujer, tenga ocho años, que tenga diez, que tenga sesenta, facilitarle esos procesos de bloqueo, de un momento de estar perdido o que se encuentre bajo. Vienen muchos casos de personas separadas, muchos, que se empiezan a culpar, que se empiezan al porqué y ahí arranca nuestro, bueno, mi trabajo en concreto y el de Alonso ahora lo explica él. Venga, Coldo, pues cuéntanos tú lo de entrenador emocional. Hay dos tipos de personas. Las que entrenan las emociones y las que no. Y las que entrenan las emociones tienen muchos mejores resultados. ¿Quién quiere entrenar las emociones? Pues yo creo que todos, ¿no? Todos queremos entrenar nuestras emociones. Lo que hacemos es identificar el nivel de vibración que tenemos, el nivel energético que tenemos de una persona. Esto es instantáneo. Procesamos el subconsciente, trabajamos con la vocecita. Y una vez que sabemos su nivel de energía, lo subimos. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, para vivir una vida plena con misión y propósito. Porque si no sabes a dónde vas a la vida, en la vida no hay una meta, no hay un camino, no hay un fin, sino que vives y ¿para qué? Por vivir. Cuando tú tienes una buena experiencia en tu vida, tienes una energía 8, vamos a poner. Lo medimos, tienes una energía 8 y de repente tienes un disgusto. Se enfada un cliente, te sale mal una entrevista de radio, pasa algo y te sientes mal, bajas a un 4. Sí. ¿Cuánto se tarda en bajar de 8 a 4? Nada, cero. ¿Cero? ¿Y cuánto se tarda en volverlo a subir? Podemos estar con un problema no resuelto un año y perdemos mucha energía, calidad de vida, bienestar, ausencia de bienestar tenemos. Pero entrenamos a las personas a que suban, a que hagan ese cambio emocional en un minuto, en 5 minutos, en un día, cuanto antes, las entrenamos para. Y una vez que tú tienes la capacidad de sentirte bien o sentirte bien o sentirte mal, cuando estás bien... Es que tú siempre en positivo. Nunca en negativo. Cuando tú tienes la energía alta, cuando tú estás bien, aprendes, ganas, tienes bienestar y cuando te sientes mal es el proceso de hacer introspección, de saber por qué ha pasado esa situación. Bueno, salvo que tú quieras estar instalado en ese tengo bastante con esta energía 5, voy justito de energía por la vida y con esto voy tirando, ¿no? Entonces, bueno, si alguien se siente cómodo en esa energía 5, le dejamos. Claro, mi labor es seducirles, enseñarles. Y conseguir que lo mejor es que suba esa energía, ¿no? Sabes lo bien que te lo pasas con un 8, el bienestar que hay. ¿Sabes lo bonito que es entrenar las emociones, reírte de nada, desarrollar la capacidad para arrancar una risa ejercitada del corazón? ¿Sabes lo bueno que es vivir en la vibración del amor? ¿Les seduzco? ¿Les enamoro? ¿Y eso cómo se hace? Pues con una pregunta. A ver. ¿Te gustaría tener más calidad de vida? Hombre, eso le gustaría a todo el mundo, supongo, ¿no? Y hay una primera seducción. ¿En qué área de tu vida te gustaría mejorar? No, si la entrevista te la hago ya. Yo pregunto y tú respondes. Hombre, supongo que en todos los ámbitos de la vida todo el mundo querría estar más feliz, ¿no? Sí. Lo que vamos a enseñar en este taller es anclar emociones positivas y a saber cuáles son los condicionamientos mentales, pero vamos a enseñarles a saber cuál es su misión en la vida, cuál es su propósito y en qué área. A veces lo que ocurre es que no sabemos cuál es la área de nuestra vida que queremos mejorar las relaciones, la comunicación, el aprendizaje. No sabemos qué va mal. Sabemos que hay un mal resultado. Para mejorar un resultado en nuestra vida, lo que tenemos que meter es nuevos pensamientos y nuevas emociones. Los resultados son... Lo que ocurre en nuestra vida es que tenemos resultados producidos por pensamientos y emociones. Cuando tú entrenas tus pensamientos y emociones tienes una nueva actitud frente a la vida. Oye, en general, ¿vosotros cómo nos veis? ¿No? A la gente normal, a la gente que va por la calle. ¿Nos veis con energía alta, como dice Coldo, o andamos más o menos bajitos? Partiendo la base que somos normales todos. Sí. Pero sí, se ve últimamente la energía bastante baja por la calle. Un ambiente un poquillo gris y entonces vamos nosotros a poner el color rosita, o lila, o violeta, el color de la risa, de la felicidad y de que se puede. Se puede todo. Desde el punto de que estés de... Cualquier punto es válido de partida. Para tomarlo de partida y saber que todo es un aprendizaje, que todo es una lección y que se puede sacar jugo a cada cosa que te viene en la vida. Pero no es fácil que nos paremos y que pensemos en esto, ¿eh? Y que digamos, bueno, yo quiero tener más energía porque voy a ser más feliz, porque mis emociones van a desarrollarse más, porque voy a compartir más. No es fácil, ¿no? Porque la vida nos va llevando muy rápida, muy rápida, muy rápidamente. Y al final, claro, ese momento de pararse y decir, a ver si crezco por aquí a nivel personal, pues no solemos hacerlo. Todo tiene un precio. Y el precio es un minuto al día, dos minutos al día, cinco minutos al día. Yo entreno a las personas para que todos los días se paren un minuto, por lo menos, cinco o diez. ¿Y qué pensamos en ese minuto? En ese minuto, si aprendemos a procesar el subconsciente, nos preguntamos, ¿qué nivel de energía tengo? Y te viene una respuesta. La segunda pregunta es, ¿y cómo subo esa energía? Y hay una serie de herramientas fisiológicas, una acción fisiológica que puedo hacer yo ahora, automáticamente hace un cambio en pensamientos y emociones. Son una serie de ejercicios fisiológicos, son una serie de ejercicios de pensamientos, son una serie de ejercicios de emociones, en los cuales algunos son para hacer en nuestra intimidad. El entrenamiento emocional no es una cosa que se haga en un restaurante. Imagínate que estamos en un restaurante y coge unas pesas y se pone encima de la mesa a hacer pesas. No. Hay determinados ejercicios que hacemos, son unos códigos diferentes, los hacemos en nuestra propia casa o lo hacemos en un entorno de gente que comparte estos nuevos códigos del bienestar. Pero todo ejercicio tiene una variante y una subvariante que la podemos poner aquí, delante de otra persona, anclando pensamientos, poniendo un punto de atención en el pecho, salivando, haciendo cosas que no se nota nada, que parece una persona totalmente normal, pero está subiendo su energía, está procesando su subconsciente, está sabiendo las causas reales de los problemas. No solucionamos nuestros problemas reales porque no sabemos la causa. No podemos solucionar un problema pensando de la misma manera que generó el problema. Una vez que sabes la causa, solo es pagar el precio. Hago una serie de ejercicios de fisiología, hago esto, hago esto, hago esto y garantizamos el resultado. ¿Cómo? A través de mejorar la calidad y calidez de tus pensamientos y de tus emociones. ¿Garantizado? Oye Reyes, tú trabajas sobre todo con mujeres. Sí. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Qué necesitamos nosotras que no necesiten ellos? ¿O por qué trabajas con nosotras y no con ellos? No es que los seleccione yo, ¿eh? Más bien me seleccionan a mí. Vienen a mí. Y básicamente sí vienen mujeres. También vienen hombres, sé decirlo, ¿eh? Pero hombres, por ejemplo, de cada grupo de ocho te pueden venir uno. En individuales, en sesiones individuales, ya te vienen más. Ajá. Sí. Eso de compartir algo. Eso es porque hay una respuesta más, ¿no? Un poco compartir esas dificultades que puede tener, esa falta de energía, esa falta de autoestima, ¿no? Es más difícil reconocerlo, en cualquier caso. Entonces, la mujer es más dada a compartir, a expresarse muchísimo. Y, bueno, vienen mujeres con todo problemas. Mujeres que se sienten solas, básicamente, incomprendidas, que están separadas, que tienen a carrear con toda una casa, con unos hijos, solas, o están perdidas. Entonces, vienen a buscar qué. Pero no saben eso, ¿eh? Ellas no lo saben. Vienen, se sienten mal, pero no lo achacan a que sea un proceso ni siquiera a veces ni de divorcio. Vienen, lo achacan en primer lugar a una depresión, a un indicio de depresión. Y poquito a poco vamos a ver la raíz, dónde está. Y a partir de la raíz, vamos a ir haciendo ciertas técnicas. Básicamente, y primeramente, se aprende a hacer técnicas de relajación. Porque si una mente tranquila tampoco puedes trabajar con el cambio de pensamientos. Y trabajamos las técnicas de relajación, técnicas de visualización. Y luego, a partir de ahí, vamos a nuestros orígenes, porque básicamente es donde están todas nuestros bloqueos mentales en la actualidad de adultos, está nuestra infancia. Según como hayamos o nos hayan manejado la infancia, así vamos a ser de mayores. O sea, ese tipo de adulto, ¿no? Con autoestima óptima o con una serie de carencias que le estén impidiendo tener un día a día o un fluir en el trabajo, en las relaciones, fluido y de bienestar. Oye, ¿cómo consigues que una mujer que ha llegado con la autoestima baja, 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 bien baja, salga de tu consulta, salga de un taller, salga de una reunión, viéndose de otra manera? Primeramente, porque enfoco mucho el amor, el cariño. Les escucho desde la ternura, desde la comprensión y me ven como una más. Y porque yo también puedo empatizar con sus problemas, con la inmensa mayoría. Porque yo también soy mujer y también he vivido montones de circunstancias que puedo reconocerme en ellas. Entonces ellas ahí se empiezan a relajar y empiezan a desbordarse y empiezan a soltar. Ya no se sienten solas en una isla. Ya sienten que alguien más está de alguna forma viviendo o ha vivido lo que ya están viviendo. Primer punto. Y a partir de ahí, bueno. Muchísimas métodos, supongo. Bueno, nos queríais contar estas actividades que vosotros hacéis de autoestima. Y hay varios talleres que tenéis en estos próximos días. Antes de terminar, cuéntanoslo. La primera charla va a ser el día 9 de mayo en la Casa de Cultura de Guernica, que la va a impartir Coldo. Con mucha energía, supongo. Con energía 10 de 10. Vamos a presentar cómo eliminar el dolor, cómo eliminar el estrés, cómo eliminar las preocupaciones. Es un entrenamiento que hay que dedicarle un tiempo todos los días, un minuto, cinco minutos. Y vamos a enseñar los ejercicios para que la gente salga lo suficientemente motivada, porque es cuestión de energía, para poner en práctica estos ejercicios de bienestar. Bueno, pues esa será la primera charla. Será el próximo día 9. Nosotros ya se las iremos recordando. Hay más en este mes. Vais a hacer charlas sobre autoestima para la mujer, algún taller emocional. En fin, que vamos a tener muchas oportunidades de hablar de nosotras y de nosotros también, porque esperamos que sean tanto ellos como ellas los que vayan a escucharlos. Bueno, nosotros os iremos incluyendo en nuestra agenda para que la gente sepa dónde estáis cada día y para que sepan que con todas estas técnicas que vosotros utilizáis pueden llegar a ser más felices, ¿no? Muchísimas gracias y que el mensaje que quiero lanzar hoy es que no olviden que pueden disfrutar de cada momento presente. Solo es una práctica, solo es entrenarse. La pregunta es qué puedo hacer yo para disfrutar más de este momento y con qué apoyos y alianzas cuento. Bueno, pues nos hacemos esas preguntas y seguro que nos va estupendamente. Muchísimas gracias por venir, Coldo Alonso y Reyes Gil. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a todo el equipo. Gracias.